Acércate sin luz para escuchar una historia más sobre las lejanas tierras intermedias, gigantes de fuego, seres humanoides de dimensiones colosales, pues se alzaban decenas de metros sobre la tierra que pisaban. Sus largas barbas y cabellos lucían entrelazados en trenzas de color rojo. Dominaron el arte de la forja y la manipulación de los metales, por lo que portaban grandes armas que utilizaban para defenderse de sus enemigos, pero su arma más poderosa no era de metal, sino una llama que le dio el nombre a los de su especie, llama cuya fuente de poder era una deidad maligna de un solo ojo en cuyas pupilas lucían lenguas de fuego, una llama tan potente que no podía ser extinguida y que en su día llegó a amenazar al mismísimo árbol áureo. No sabemos el origen de esta especie, si siempre existieron, son una raza extranjera o fruto de la evolución. Los dragones fueron antaños señores de las cimas de las montañas, hasta que fueron derrotados por los gigantes de fuego y expulsados de allí. Mapa de la región oeste de los picos de los gigantes, fue tierra de paso durante la guerra contra los gigantes, quienes abrieron caminos sinuosos en las laderas de los acantilados hasta su cima para alcanzar la región nevada oculta al otro lado. Lo que sí que sabemos es que en algún momento avanzaron desde el sur hacia los picos nevados, guiados por un dios de un solo ojo, y se establecieron allí expulsando a los antiguos gobernantes de la región, los dragones. Pero también hubo quien no tenía dónde ir. Máscara que usaban los caballeros de Zamor, que fueron aclamados como héroes en la guerra contra los gigantes. Se dice que estos guerreros de larga vida, que abrazaban los vientos más gélidos, fueron los enemigos jurados de los gigantes de fuego desde tiempos inenarrables. La presencia de ruinas en la región muestran los restos de lo que antaño fueron varios pueblos que habitaban los picos nevados, los antiguos astrólogos, y Zamor, una civilización consagrada a los vientos más gélidos. Probablemente enfrentaron a los gigantes cuando estos conquistaron la región, y resultaron ser mortales enemigos para ellos debido a la antítesis que hay entre ambas especies. Pero pagaron un alto precio por ello, pues sus enemigos arrasaron todos y cada uno de los poblados donde los Zamorianos vivían. Desde entonces, juraron ser enemigos eternos de los gigantes de fuego. Los gigantes se establecieron en la región del norte, y en el monte más elevado construyeron una forja por orden de su dios, cuyo fuego todo podía fundir. Estos gigantes eran expertos en el trabajo metalúrgico, pues eran capaces de forjar grandes armas y escudos de gran calidad. Además, eran capaces de usar encantamientos de un fuego muy poderoso, capaz de fundir hasta el material más duro. Parece ser que a pesar de ser gigantes, el tamaño de esta especie variaba mucho entre individuos, pues a día de hoy se pueden apreciar grandes diferencias simplemente observando sus cuerpos. Por supuesto, todos los gigantes eran verdaderas torres vivientes, pero todo parece indicar que poco a poco, con el paso del tiempo, fueron perdiendo tamaño. Hasta tal punto que un día, debido a una mutación, nació un pequeño gigante. Milos, que era demasiado pequeño para ser considerado gigante, y fue despreciado por ello. ¿Es Milos, acaso, el ancestro común de todos los trolls? No podemos afirmarlo rotundamente, pero es una probabilidad. Lo que sí que se nos confirma es que los trolls son descendientes de los gigantes, y parece ser que eran discriminados por su tamaño. Esta discriminación plantó la semilla de una traición que más tarde pagaron todos y cada uno de los gigantes. Estos grandes seres dominaron el norte de las tierras intermedias durante siglos, al servicio de su dios Cíclope, y convivieron con los antiguos astrólogos que vivían en las montañas para estar más cerca del cosmos, y que consideraban a los gigantes como sus vecinos. Arde, oh llama, uno de los encantamientos que proviene directamente del poder de los gigantes de fuego. Los gigantes de fuego tomaron prestado el poder de un dios caído, y aún así fueron derrotados. Pero su fracaso los liberó de su maldición de soledad, servir como custodios de la llama durante toda la eternidad. Todo parece indicar que estos seres vivían bajo una maldición, pues la forja del dios Cíclope debía ser custodiada y adorada por ellos, y parece ser que no era algo que ellos hicieran por voluntad propia. Hasta que un día, una estrella dorada fue arrancada del cosmos y cayó en las tierras intermedias. Contenía una bestia vasalla de un dios exterior dentro. Esta bestia acabaría convirtiéndose en el círculo de Elden, y en el concepto mismo de orden. En la zona del impacto empezó a surgir un pequeño brote dorado, que más tarde sería conocido como Árbol Aureo. Alrededor de este brote comenzaron a reunirse grandes masas de seres humanos liderados por una diosa conocida como la Reina Marika. Esta reina vio en la llama de la forja de los gigantes una amenaza inminente contra su reinado y contra la prosperidad del Árbol Aureo, pues la llama de la forja era capaz de quemarlo. Por ello, estos nuevos invasores le declararon la guerra a los gigantes, dando lugar a un conflicto armado conocido como la guerra contra los gigantes. El ejército invasor llegó a los picos helados por el sur y cruzó el territorio en dirección a la forja de los gigantes para destruirla. Poco se sabe acerca del transcurso de esta guerra, pues el paso al norte está actualmente prohibido y nadie recuerda la guerra más antigua del Árbol Aureo. Pero una vez que somos capaces de cruzar las tierras prohibidas, se nos revelan los secretos que la nieve esconde. Escudo de Cíclope. Escudo trucado que está modelado a semejanza de un deforme dios Cíclope. El cañón de un arma de fuego asoma por su boca abierta. Se cree que esta deidad maligna, adorada en su día por los gigantes, cayó a manos de la Reina Marika. Esto parece indicar un inicial enfrentamiento entre dioses. El dios Cíclope de los gigantes combatió a muerte contra la Reina Marika, que portaba el Círculo de Elden. La batalla debió ser legendaria y se acabó resolviendo con la victoria de la Reina Eterna. Trenza roja de gigante. Todos los gigantes son pelirrojos y se dice que Radagon aborrecía sus propias rojizas trenzas. Quizás fue una maldición de los suyos. Este objeto nos da a entender, o bien, que Radagon participó directamente en el conflicto de la guerra contra los gigantes, donde quedó maldito por uno de estos y por ello su pelo se tiñó de rojo. O por el contrario, Radagon nació a partir de la maldición que afectó a la propia Reina Marika. Pero esto es un tema que desarrollaré más en el vídeo que le dedique exclusivamente al personaje de Radagon. Desde entonces, el dios de los gigantes pasó a ser conocido como el dios caído, pero algo sucedió con su cuerpo. Arde o llama, uno de los encantamientos que proviene directamente del poder de los gigantes de fuego. Los gigantes de fuego tomaron prestado el poder de un dios caído, y aún así, fueron derrotados. Los gigantes, viendo la inminente invasión que pretendía apagar la llama de la fragua, se prepararon mejor que nunca para la guerra, y robaron el poder de su dios caído. La forma en la que hicieron esto nos es desconocida, pero de alguna manera, quizás con una especie de ritual, los gigantes consiguieron hacer que el cíclope viviese dentro de ellos, y así obtuvieron el poder más puro de la llama de la perdición. De esta forma, podrían hacer frente a las fuerzas del árbol aureo, pero la guerra aún estaba por dar un giro inesperado para los gigantes. Las tropas del árbol aureo eran encabezadas por un terrible guerrero cuya fuerza rivalizaba con sus adversarios. A esta mortal hueste se le unieron sus antiguos enemigos jurados, los guerreros de Zamor, que se aliaron con los invasores. La presencia de tumbas que hacen referencia a héroes zamorianos, así como la descripción de algunos objetos y el honor que reciben de ser guardianes funerarios de algunas tumbas, dan indicios de esta alianza. Pero aún las fuerzas estaban muy equilibradas para ambos bandos, pues el poder de los gigantes realmente era enorme. Recordar que fue una raza capaz de expulsar a los dragones de los picos nevados. Así que, faltaba el toque decisivo. Un hecho que marcó la historia de una especie entera. La traición de los trolls. Como he mencionado antes, probablemente los trolls eran maltratados por sus parientes más grandes, pues eran muy pequeños y carecían de las trenzas pelirrojas que los gigantes lucían con orgullo. Probablemente, a cambio de la promesa de ser aceptados y tratados como iguales en este nuevo reino, los trolls tomaron acción contra los gigantes y se aliaron con los invasores. Esta nueva fuerza decantó la balanza a favor del árbol aureo, que además, de alguna forma, consiguió dominar alguno de los encantamientos de la llama de los gigantes. Llama, protégeme, el encantamiento más antiguo de los monjes ignios. Se dice que este encantamiento fue usado hace mucho tiempo en la guerra de los gigantes, durante la cual protegió a los campeones del árbol aureo. ¿Os habéis fijado en el enorme hueco que presentan los trolls en el torso? Se especula que los trolls también llevaban en su interior al dios Cíclope, y para borrar su presencia de dentro de ellos, debieron someterse a un determinado proceso, mutilación o ritual. De esta forma, serían totalmente libres de esta maligna deidad, quedando, no obstante, marcados de por vida con ese enorme hueco en el torso. El transcurso de la guerra fue realmente mal para los gigantes, pues los campeones del árbol aureo fueron aniquilando a estos uno a uno, hasta que finalmente, Godfrey, el campeón principal del árbol aureo, pasó por la espada hasta el último de los gigantes, pues estos estaban dispuestos a morir para proteger su fragua, hasta que, llegado el momento, al pie de esta, solo quedó un gigante. Por supuesto, a pesar de la fuerza abrumadora a la que se enfrentaba, este solitario ser siguió resistiendo contra las fuerzas invasoras, y luchó hasta quedar malherido de una pierna y no poder sostenerse en pie. Fue en ese entonces que Marika comprobó si lo que se decía era cierto, que el fuego de la fragua era inextinguible y que no se podía apagar, y en efecto, lo era. Entonces Marika, Iracunda, dejó vivir al gigante de fuego, prolongando su maldición de vivir eternamente siendo custodio de la llama, pues la fuerza y el poder del gigante eran ideales para proteger la fragua de cualquier traidor que pretendiese ejecutar el pecado capital de quemar el árbol aureo. La zona norte de las tierras intermedias fue puesta en custodia de los guardianes de la llama, quienes tenían la función de custodiar y proteger esta a cualquier coste. Estos guardianes probablemente fueron los guerreros que duraban durante la guerra contra los gigantes, dominaron los encantamientos de la llama, y por eso fueron elegidos para protegerla. Sin embargo, su propia devoción hacia la llama acabó siendo su perdición. Los encantamientos escalan con la fe, es decir, debes de ser devocionario de una religión para practicar sus encantamientos, por lo que no fue difícil que el arma de los guardianes se corrompiese tarde o temprano debido a la devoción que guardaban a la llama, y por esto acabaran siendo encandilados por ella. Hoy en día, lo único que queda de los gigantes de fuego son sus descendientes, los trolls, y un gigante solitario en el pie de la fragua. Temibles contrincantes debieron ser estos gigantes sin duda, pues uno solo de ellos, y encima malherido, es capaz de plantarnos cara y darnos una batalla digna de ser cantada por los mejores bardos. Y así termina la historia de los gigantes de fuego, una historia trágica de principio a fin, pero no te vayas aún, porque quedan un par de curiosidades que voy a contarte. Hay gran controversia y dudas entre la comunidad sobre qué son los gigantescos cadáveres que hay en los picos de los gigantes y en Kaelid. Realmente, sobre esto solo hay especulaciones acerca de lo que son, así que a partir de aquí, absolutamente todo es especulación. Lo primero que se me vino a la mente fue, ¿es este acaso el dios caído de los gigantes? Pero lógicamente no, pues hay varios cadáveres de estos y en los objetos se hace alusión a un solo dios. Y además, los cráneos desnudos parecen tener dos ojos, y no uno solo, como el dios Cíclope. La teoría más interesante sobre estos cadáveres dice que estos eran los primeros gigantes. Esta teoría se basa en el hecho de que el espadón de Milos hace referencia al ancestro de los gigantes de fuego en vez del ancestro de los trolls, como digo en el vídeo. Además, se puede observar a la simple vista que los propios gigantes de fuego varían mucho en tamaño, hasta el punto de que algunos triplican en altura a otros, por lo que cabe la posibilidad de que Milos sea el ancestro de los gigantes de fuego, y que estos sean descendientes de los verdaderos gigantes, que teniendo en cuenta el estado que presentan y que sus cadáveres se encuentran enterrados, murieron hace mucho tiempo. ¿Acaso fueron los gigantes de fuego quienes mataron a sus ancestros? De eso hablaremos luego. Su presencia en Kylie y en los picos nevados suele sorprender a mucha gente, pero la verdad es que no es la única especie que estas dos regiones tienen en común. Los perros y los cuervos gigantes de Kylie también se encuentran en los picos nevados, así que probablemente estas dos regiones se encontraban unidas hace muchísimo tiempo. Se ha teorizado que Farumazula antes servía como nexo entre estas dos regiones, o al menos, fue construida en el trozo de tierra que las unía, y es posible, pero no se puede saber a ciencia cierta. Sin embargo, sin ninguna duda, estas dos regiones antaño estaban conectadas. El mapa este de los picos nevados parece indicar que los gigantes cruzaron al norte desde Altus. No sé si será algún fallo de traducción, pero en caso de que no lo sea, ¿cómo es que nada indica la presencia de estos seres en el pasado, en la meseta? Además, la conexión entre Altus y los picos nevados es un puente de piedra muy estrecho como para que pudiesen cruzar los gigantes. Más bien parece hecho para que cruzasen humanos. Una posibilidad es que los gigantes cruzasen desde Kaelid hasta los picos nevados. Probablemente, primero habitaron Kaelid, donde entraron en conflicto con los dragones por el control de la zona, para finalmente ser expulsados por estos hacia los picos helados. Allí, fruto de una mutación, nació un gigante muy pequeño, y este y toda su descendencia fue repudiada por los gigantes antiguos. Y llegados a este punto, se nos plantean dos alternativas. La primera es que tras la llegada del dios Cíclope, los gigantes de fuego mataran a sus ancestros, fundando allí en el norte su propio reino. Esto explicaría por qué los cuerpos de Kaelid están más enterrados que los cuerpos que hay los picos nevados, dado que los cuerpos de Kaelid murieron hace mucho más tiempo que los que hay los picos nevados. Por el contrario, otra posibilidad es que simplemente murieran a manos de otra especie, o por el paso del tiempo. Lo que sí que es seguro es que si esto es de verdad una especie de gigante, murieron mucho antes que los gigantes de fuego, dado que su estado de descomposición es mucho más avanzado que el de los gigantes de fuego. La tercera teoría que hay en cuanto a Milos, es que no sea ni el ancestro de los gigantes de fuego, ni el ancestro de los trolls, y simplemente sea un gigante parecido al tamaño que tenía un humano. Esta teoría podría explicar además por qué los cuerpos gigantescos no cuentan con la presencia del dios de los gigantes en el torso, y por el contrario, los gigantes de fuego presentan un rostro de Cíclope en su torso, dado que estos gigantes antiguos habrían caído y muerto antes de la caída del dios de los gigantes. Otra teoría menos valiente es que estos gigantescos cadáveres sean armas creadas antaño por los gigantes, su dios u otras especies, y que ahora simplemente están en desuso enterradas y olvidadas hace mucho. Y no es de extrañar, dado que los Nox y la antigua dinastía se sabe que eran capaces de crear vida artificial. Pero esto son teorías que lejos de responder a nuestras dudas, plantean nuevas preguntas y desafíos. La inmensidad y complejidad de este mundo cada vez nos deja más claro que por más que intentemos comprender su historia, siempre habrá algo que no podemos entender del todo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Siento muchísimo no haberlo traído antes. Para seros sincero, primero fue la garganta la que me dejó sin poder grabar y luego, en fin, las fiestas de mi ciudad me distrajeron bastante y retrasé aún más la grabación del vídeo. Os agradezco mucho que hayáis estado esperando y me disculpo por no prestaros la atención que os merecéis. Ahora que llegan las vacaciones y voy a tener más tiempo, espero no dejar parado el canal tanto tiempo. Sin nada más que decir, como siempre, dale a like al vídeo si os ha gustado, dime en los comentarios algo que no sepa o que me pueda haber olvidado y suscríbete para escuchar más historias sobre las lejanas tierras intermedias. Hasta la próxima, amigos.